Era más blanda que el agua, que el agua blanda Era más fresca que el río, un naranjo en flor Y en esa calle vestido, calle perdida Dejó un pedazo de vida y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamientos Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon en el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Que le habrán hecho mis manos Que me habrán hecho Para dejarle en el pecho Tanto dolor Dolor, dolor de vieja rígola Canción de esquina Con un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después amar, después partir Y al fin andar sin pensamientos Perfume de naranjo en flor Promesas van, promesas van, después Que se escaparon en el viento Después, ¿qué importa del después? Después, toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Por favor, no me ha dejado acobardado 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 Por favor, no me ha dejado acobardado